¡Hola, muy buenas! Hoy estoy con el unboxing de Miners del Imperio. Miners del Imperio es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Maldito Games y nos encontramos ante un juego diseñado por Tim Armstrong. Un juego que, como veis, tiene aquí el sobrenombre de Colóns del Imperio. Imagino que esté basado en la mecánica o el mundillo de este popular juego de cartas. Y digo popular, yo es un juego que jugué en su día bastante, que en mi grupo cayó de pie, gustó un montón. Y bueno, pues al final, como siempre, van pasando las novedades. Es un juego que hace tiempo que no juego. Así que a ver este Mineros del Imperio sí me provoca un poco eso de reminiscencia, ¿no? Me trae esos recuerdos de ese gran juego de cartas que en su día disfrutamos. En este caso nos encontramos ante un juego para entre 1 y 5 jugadores, partidas de 30-60 minutos y recomendado 10 años en adelante. ¿Y qué nos dice? Bueno, pues nos dice que Mineros del Imperio es un dinámico juego de construcción de tablero en el que competiréis para crear la mejor mina. En cada ronda todos los jugadores juegan y activan cartas simultáneamente. Causando reacciones en cadenas. Si eliges muy bien las cartas de cada facción, podrás hacer combinaciones increíbles y obtener más puntos y riqueza que tus rivales. Tras 10 rondas, el que haya conseguido más puntos será el que gane la partida. De momento, pues pinta bien, ¿no? Vamos a abrir la caja y, bueno, vamos a ver lo que trae en su interior. Colomos del Imperio, ya os digo, es un juego que en su día jugué bastante. Lo que tuviese diferentes facciones, se fue ampliando y demás. Además, a mí es una cosa que me suele gustar porque, bueno, pues era distinto jugar con los romanos, por ejemplo. Hacerlo... Eran egipcios también, ¿no? Los que habían. O sea, era esa cierta asimetría. Eran partidas distintas y, bueno, pues un juego que crecía también conforme iban llegando las expansiones, iban saliendo pues nuevas razas. Bueno, pues mejoraban y se aumentaban las estrategias. Vale, aquí tenemos el manual. Es, pues, súper sencillito. El cómo jugar, preparación, cómo preparar los eventos, fase de mina con los ejemplos y poco más, ¿eh? Que se acaba. Los efectos en detalle, avanzar y fin de partida. O sea, fijaros qué sencillito es la última página para el glosario de las facciones. Que, bueno, pues qué facciones tenemos aquí. Tenemos a los escoceses, egipcios, atalantes, romanos, japoneses y bárbaros. Estos son los que vienen aquí. Esto, bueno, imagino que se pueda, que más adelante que lo expandan. O, bueno, pues si sigue la línea de mineros con los del imperio, pues se puede expandir un montón. Pegatinas, ¿no? No sé para qué. A ver, ahora veremos a ver. Para cofres, a lo mejor. Aquí tenemos los troqueles, moneditas, como piezas de derrumbe, que no suelen faltar en las minas. Engranajes, son un par de planchas. Y los tableritos tan, bueno, pues típicos de lo que era colonos del imperio. Bien, ahora todavía hay que juntarlo, si no recuerdo mal. O sea, eran dos tableros como para cada jugador. Y, bueno, pues tenemos aquí las diferentes... Bueno, pues para cada una de las... Estaba pensando que cada una de las facciones son... Era la simetría, ¿no? Era uno de los puntos clave de colonos del imperio. Pero aquí parece que también lo tenemos. ¿Por qué? Bueno, pues como veis, aquí economía, tecnología y artes. Lo que pasa es que a lo mejor no sé si van todos. Había que ir subiendo el mismo track o será uno para cada jugador. Creo que subiremos todos, ¿no? Porque no hay cinco. Así que... Bueno, no lo sé. No lo sé. Lo veremos. Lo veremos. Que no lo tengo del todo claro. Que al final me aventuro a decir cosas. Y luego no tienen nada que ver. Pero vamos. Me refiero a que no hay tantos tableritos de estos como número de jugadores. A diferencia de estos. Que aquí sí que tenemos pues cinco. Uno para cada uno, parece. Pero de los otros no. Bien. ¿Qué más tenemos? Un montón de... Piedras preciosas. De diferentes colores. No pueden faltar en un juego de minas. Pichitas para los jugadores. Aquí tenemos más maderita. Bolsitas para guardarlo todo. Y las cartas. Vamos a abrirlas. Que serían pues el componente principal. Está diferenciado aquí también veis por facciones. Está señalando de los egipcios. Y nos dice que combinar cartas de las diferentes razas. Supongo que a lo mejor no vayamos a una raza en concreto. Sino que podamos jugar cartas de todo tipo. Pero que esa combinación sería pues lo idóneo. Para sacar más puntos. Parece que están agrupadas. Cuatro o tres. Por niveles. Y bueno. ¿Qué tenemos aquí? Pues balanza trucada. Museo. Museo. Experimentos. Duelo. Duelo. Vale. Pues con estas cartas serán con las que iremos creando nuestras minas. Entiendo. Y aquí tienen pues las diferentes reglas. Como veis son de distintas facciones. Cada una de ellas. El precio de dinero. Entiendo. El beneficio. Bueno. Pues un montón de cartitas. Siguiendo la tónica de con los de imperio. Era un juego de cartas. Cada carta tenía pues casi una acción diferente. Pues aquí nos encontramos un poquito lo mismo. En este caso pues con estas cartas cuadradas. Abrimos por aquí. Lo otro. Y terminamos de ver. Aunque poca idea nos podemos hacer. Entonces entiendo que sí que como que se construyan con todas las razas a la vez. Y que no seamos una raza al uso. Bueno. No pasa nada. Lo veremos en la reseña. Así que saldremos de toda duda. Estos son modificadores. Estos son los eventos. Tiene pinta. Fin de ronda. Modificador. Inmediato. Y aquí ya pues las cartas estas de nivel 1 y 2. Pausa para almuerzo. Jugar esto y te da pues dinero. Estas pues niveles bajo como veis pues parece que son gratis para que sean más accesibles. Lago en flor. Obten una moneda. O bien si hay al menos cuatro facciones distintas en tu mina. Obten dos monedas. Pues sí. Parece que no vamos a ir a una facción. Sino que podemos hacer pues uso de varias de ellas. Y nada. Pues con estas cartas iremos creando nuestra mina. Vamos a ver en la parte de atrás. Ahora un poquito mejor. No se ve muy bien ¿no? Como las vamos colocando. Usa cartas de las seis facciones para hacer combinaciones increíbles. Y nada. No hay más. No hay más en esta caja. Esto para separar los componentes. Así que bueno. Pues un boxing sencillito para hacerse un poquito la idea de lo que trae este Minos del Imperio. Y nada. Pues como siempre pues saldremos de dudas más adelante en la vídeo de reseña. O donde os enseñaré pues lo de siempre. Pues cómo funciona. Lo que me ha parecido. Y a quién puede ir dirigido. Este nuevo juego ambientado en el mundo de los colonos del Imperio. Por mi parte en la más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y hasta pronto.